En este tutorial les voy a mostrar cómo podemos realizar una animación GIF en Photoshop para posteriormente publicarla en Facebook. En este momento tengo abierta la aplicación Bridge y estoy visualizando el contenido de una carpeta que se llama IMGS. Esta carpeta contiene 7 imágenes. Estas imágenes corresponden a unas imágenes de una secuencia de una presentación que yo posteriormente exporté a formato PNG. Voy a seleccionar las 7 imágenes y bajo el menú Tools, en el submenú Photoshop, voy a seleccionar el comando Load Files in Photoshop Layers. Al seleccionar este comando se abre Photoshop y lo que va a realizar es que cada una de estas imágenes se van a cargar como capas independientes en un nuevo documento de Photoshop. Ya ha finalizado el proceso y observen que dentro del panel Layers nosotros tenemos una capa por cada una de las imágenes que estaban de forma independientes. Si no queremos trabajar con Bridge, nosotros podemos realizar el proceso directamente desde Photoshop. Para eso voy al menú File, submenú Scripts y utilizo el comando Load Files in to Stack. Me abre esta ventana, hago clic en el botón Browse, voy y busco la carpeta que contiene las imágenes, la selecciono, clic en el botón Open, clic en OK y observen que realiza exactamente el mismo proceso. Crea un documento nuevo y cada una de las imágenes que tenía de forma independiente se van a convertir en una capa de este nuevo documento. Aquí tenemos las 7 capas, recuerden cada una de estas capas corresponden a una de las imágenes que seleccioné en la tarea anterior. Ahora bajo el menú Window o Ventana voy a seleccionar el panel Timeline o Línea de Tiempo. Aquí tenemos el panel Timeline y tenemos un botón en la parte central que dice Create Video Timeline. Si yo hago clic en este menú desplegable, nosotros tenemos dos opciones, Video Timeline o Frame Animation. Yo necesito trabajar con la opción de Frame Animation, así que voy a seleccionar esta opción, hago clic en este botón y tenemos ahora la línea de tiempo trabajando en modo Frames. Ahora en el menú del panel Timeline voy a seleccionar la opción Make Frames, Front Ledger o Hacer Fotogramas desde Capas. Esto toma cada una de las capas que tiene este documento y a partir de esas capas genera fotogramas o frames. Ahora voy a seleccionar todos los fotogramas, ya está seleccionado el primero, entonces presiono Shift y hago clic en el último fotograma. Y voy a configurar el tiempo de animación para cada uno de estos fotogramas. El tiempo en este momento es de 0 segundos, yo hago un clic en esta flecha y vamos a elegir por ejemplo un segundo. Ahora para previsualizar la animación voy a hacer clic en este botón. Como pueden ver la animación se encuentra invertida, por lo tanto voy a hacer clic nuevamente en el menú del Timeline o línea de tiempo y voy a seleccionar la opción Reverse Frames o invertir orden de fotogramas. Esto como su nombre lo indica invierte el orden de estos fotogramas. Voy entonces a hacer clic nuevamente para previsualizar la animación y observen que el orden ya está correcto. Si necesitamos darle más o menos tiempo, entonces repetimos el proceso, seleccionamos todos los frames o todos los fotogramas, hago clic en este menú desplegable y selecciono el tiempo que yo necesito. También puedo seleccionar la opción Order y darle un tiempo específico, por ejemplo 0.8 segundos. En este caso, recuerden, tengo configurada la animación para que cada fotograma dure un segundo y es el tiempo que necesito. Ahora voy a realizar el proceso de exportación a formato GIF animado. Para eso voy al menú File, submenú Export y selecciono la opción Save for Web Legacy. En esta ventana lo primero que voy a hacer es verificar que en este menú desplegable tenga seleccionada la opción GIF. Yo tengo seleccionada la opción GIF 128, Did Error. Sin embargo, voy a poder configurar las opciones que se encuentran más hacia la parte inferior. Por ejemplo, puedo configurar el número de colores. El número de colores máximo que permite el formato GIF es 256. Y en este caso tengo seleccionados 128 colores. Normalmente no necesito aumentar el número de colores, excepto, por ejemplo, si tengo detalles fotográficos y probablemente estos detalles se puedan ver mejor aumentando a 256 colores. En la parte inferior de esta ventana tengo también un botón con el cual yo puedo previsualizar la animación. Si quiero visualizar esta animación en otra escala, entonces hago clic en este menú desplegable y, por ejemplo, voy a seleccionar 50%. De hecho, aquí estamos viendo un detalle fotográfico. Vamos a aumentar el número de colores a ver si mejora el detalle de esta imagen. Y mejora un poco, aunque no se va a ver con el mismo nivel de detalle, por ejemplo, de un archivo JPG, ya que este archivo tiene capacidad para millones de colores. Por tema de tamaño de archivo, yo voy a dejar el número de colores en 128. Observen que baja un poco el tamaño de archivo. Y también puedo afectar la escala de esta imagen. El tamaño es 1280 por 720. Yo voy a reducir el tamaño al 50%, 640 por 360. Y el tamaño de archivo también baja, en este caso, a 126 kilobytes. Voy a cambiar la escala a 100% nuevamente. Vamos a previsualizar una vez más. Ahora, en las opciones de loop, hago un clic y selecciono la opción Forever. Esto hace que la animación siempre se repita. Finalmente, hago clic en el botón Save o Guardar. Vamos a darle como nombre Test. Observen que la extensión es .gif. Hago clic en el botón Save o Guardar. Y ya tengo la animación en formato GIF, que de hecho voy a previsualizar directamente en mi sistema operativo. Ahora, voy a ir al navegador. Tengo la página web giphy.com abierta. Previamente, yo me registré en este sitio web. Y voy a hacer clic en este botón Upload. Esto permite que yo cargue el GIF que acabo de crear. Hago clic en el botón Browse. Y busco la carpeta donde tengo el archivo o la imagen animada con extensión GIF. Aquí tengo la imagen. Hago clic en el botón OK después de seleccionarla. Yo puedo agregar etiquetas en esta casilla. Esto básicamente ayuda a las búsquedas. En este caso, no voy a hacer este proceso y simplemente hago clic en el botón Upload GIF. Se está realizando ya el proceso de la carga de ese archivo GIF animado dentro de este sitio web. Aquí ya tenemos la animación. Observen cómo se está previsualizando en el sitio. En la parte inferior, voy a seleccionar la pestaña Advanced y voy a copiar esta URL. Ya me muestra que se copió en el portapapeles. Voy a ir a Facebook y en un nuevo post voy a pegar esta URL. Espera un momento y observen que aquí ya está reconociendo el GIF. Voy a escribir un texto antes de la URL. Hago clic en el botón Post. Y aquí tenemos el post dentro de Facebook. Hago un clic. Y aquí se está viendo correctamente la animación de ese GIF que he publicado en Facebook. De esta manera, nosotros podemos crear fácilmente un GIF animado utilizando Photoshop para posteriormente publicarlo en Facebook o utilizarlo de una forma diferente.